Hola, mundo. Hola, mundo. Hola. ¿Cómo están? Lady, Susana, Crista, Car, Denise, Lucía. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Cuánto tiempo sin hacer un en vivo? Mucho. Estoy de estar de vacaciones, un poco desconectada, pero ya estoy de vuelta. De vuelta en las andadas, de vuelta en los llamados, de vuelta en las locaciones, de vuelta en las escenas. De vuelta, gracias a Dios, a lo que más me apasiona. Estoy muy contenta. Me da mucho gusto saludarlos. Hace muchísimo tiempo no entraba a platicar con ustedes. ¡Hola, Barbie! Estoy súper cerca por Sayavedra grabando. Sí, una cosa un poco lejana, pero la verdad es que una locación muy a gusto. Es la locación principal de Alejandro Camacho, que es mi tío en esta ocasión. Ya no toco que sea mi papá. Pero va a ser un personaje buenísimo. Ya lo irán descubriendo. ¡Hola, Clau Romero! ¡Salvador, cuánto tiempo sin verte! ¡Te hago bello! ¡Brunita! ¡Isa! ¡Vincenzo! ¡Muchos besos! ¡Qué cool! ¡Hola, Ale, Mariamu! ¡Ah, no! Bueno, ya se juntó toda la banda. ¡Barbie, yo también te quiero! ¡Muchas felicidades por todo lo que estás haciendo! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Sigan a Barbie. Es lo máximo en sus redes. Yo la amo, siempre la he amado y la felicito porque siento que es súper auténtica y que siempre ha comunicado cosas bien chidas. Además de lo bien que le ha ido últimamente, ¡se lo merece! ¡Muy bien! Oigan, que por cierto, a Barbie te robaron tu bolsa. Algo vi que publicó tu papá en la condesa. Espero que hayas, este, recuperado tus cosas o por lo menos que no te haya afectado demasiado. ¡Mariamu! Yo también estoy muy emocionada, muy contenta. ¡Dani! ¡Dani! Me dijeron que llegaron unas orquídeas espectaculares a la casa. Gracias. Ya quiero verlas. Muchísimas gracias. ¡Qué hermosa que me hayas consentido! ¡De Sousa! ¡Hola, Lili! ¡Dani Violeta! ¡Ay, qué buena onda! ¡Óscar Valderas! No, bueno, ahora sí se conectó muchísima gente. ¡Qué alegría! Pues, ¿qué más les puedo contar o qué preguntas tienen? Imperio de Mentiras va a empezar el mes de tu cumpleaños. Te cuidaré, Ángel. ¡Muy bien! Sí, en el mes de mayo todavía no tenemos exactamente una fecha de salida. Pero bueno, sí sé que tenemos nueve semanas de grabación antes de arrancar. Así que es probable que sea para la quincena de mayo o pasando la segunda quincena. La Barbie hermosa. Te mando muchos besos, vecina. Espero verte prontito. Cualquier cosa, ya sabes. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, ayer fue un día muy emocionante. Tuvimos una misa bellísima. De verdad que yo soy católica, pero no que sea muy practicante. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y la verdad es que tampoco participo mucho en ir a las misas. No es algo que siento que ahí voy a encontrar a Dios, sino que siento que está en todas partes. Pero la verdad es que el padrecito dio una misa preciosa, habló muy bonito, habló en general, mencionó todas las áreas de Televisa, todas las áreas que pertenecen a una producción, lo cual me pareció súper humano y qué bonito que desde el principio se agradezca, ¿no? Hay que agradecer tanto el hecho de estar trabajando, el hecho de pertenecer a un equipo y el hecho también de hacer historias donde podemos compartir cosas buenas y aprendizajes y tal vez un poco desconectarnos también de todo lo que está pasando, ¿no? Que es de repente como muy complicado ver las noticias y tratar de dormir en paz. Ya extrañaban los lives. Eso me da gusto. ¿Qué? Ay, cosa más rara me escribieron. Ni la voy a leer. Dice Brunita que la turca tiene locación en Italia. Ustedes vamos a ir a grabar a otros países. Ay, qué mal leí. Vamos a grabar, tenemos algunas foráneas, algunas locaciones foráneas, pero hay probabilidades de que sea un viaje a Estados Unidos más que a Europa. En la versión turca, esta chava, Elisa, el que es mi personaje, tenía una empresa de joyería, ella era diseñadora de joyas, y en esta ocasión, más bien Elisa Cantú, es una broker de arte, es decir, que tiene sus galerías de arte y ella misma vende su arte. Me encanta porque es una chava que representa mucho a México y que su sueño era que en la quinta avenida de Nueva York hubiera una galería donde se viera el arte prehispánico mexicano. Así que está bien lindo porque siempre como que esa parte de México tiene que salir a relucir y que puede brillar en cualquier parte del mundo, y más su arte, entre otras miles de cosas que puede brillar México para el mundo. Sin duda es que tenemos muchísimos artistas y que, bueno, hay también demasiada historia y es un poco sobre lo que va la historia, bueno, hay demasiada historia en México y es sobre lo que va la historia de esta novela, en la que vamos a hablar de piezas prehispánicas y todo lo que se puede llegar a hacer como lavado de dinero a través de ese tipo de chanchullos para el arte. Pepe, Pepe Ayala, muchos besos, querido. Ahorita ya voy a hacer lo que me pediste, ya está lista, ya lo voy a hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Hagan preguntas. Muchas gracias por sus mensajes hermosos. ¡Gabo! ¿Cuánto tiempo, Gabo? Hay que hacer el Facebook. Facebook me quitó mi Facebook. No lo puedo recuperar. Tengo que ir ante un notario y así. Mariamu, puede que se te haga, puede que se te haga, es muy probable. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten, yo aquí ando tomando un cafecito. Ya terminamos de comer. Te había cambiado de look, pensé que era para la comida. Ah, por lo de la peluca, que subí una foto con una peluca de una japonesita. Efectivamente fue un programa que grabamos hace ya mucho tiempo con Consuelo Duval y no salió nunca al aire, pero bueno, fue una experiencia sumamente divertida y sí, yo era geisha. Pero nada más era para generar un poquito de ruido. Ay, sí, pues ojalá les guste la historia. Perdón, es que estoy leyendo los mensajes estos en vivo, de pronto son un poco raros. ¿Qué más, Bruni? ¿Qué más? Se va a llamar Elisa. Así es, es la segunda Elisa que me toca. Dani, sí, te va a encantar. La verdad es que Elisa Cantú me gusta muchísimo porque es una mujer que no empieza esta historia como queriendo encontrar el amor de su vida, no. No, en realidad ella es su propio amor, su propio gran amor y en segundo está su familia. No, creo que más bien en esta ocasión. Primero está su familia y en segundo se pone a ella. Pero a lo que voy con eso es que no está como en búsqueda de ese príncipe azul, sino que realmente en búsqueda de cumplir sus sueños, es una chava joven y pues lamentablemente le sucede una desgracia en el primer capítulo y ahí cambia toda su historia, tiene que cambiar rotundamente su forma de vida. Falta mucho para que salga el aire, efectivamente, pero bueno, no les voy a espolear nada, no, no les puedo espolear nada. Muchos besos a Puerto Rico. Así es, Elisa Cantú es el nombre del personaje. Muchos besos a Colombia. Qué rico cafecito. Sí, está un poquito aguado, es que a mí me gusta el café fuerte. ¿Cuánto tiempo para arreglar el pelo? La verdad es que súper poquito. Apenas sí. Bueno, no puedo decir que apenas sí me peinan, porque sí, sí me peinan. Pero ya me peinan poquito, ya no hay mucho pelito. Tengo muchas antenas, muchos voladores de papantla. Pero bueno, ahorita hay que cuidar el cabellito porque sí se me dañó bastante. Qué bueno que les gustó. A mí también me gustó mucho de ser rebelde y no tener el pelo corto. Que si voy a ir para New York, es probable. Es probable. Que si me gustan los usos de pelucho, prefiero los chocolates. Me gustan las dos cosas. La verdad es que sí, Hatsiri. Digo, Hatsiri. Qué gusto, Hatsiri. Muchas gracias por tus buenos deseos. Lari. Lari, te mando muchísimos besos. Gracias por siempre estar. Adoro tus mensajes de amor. ¿Cuándo voy a hacer teatro en Estados Unidos? Pues en los próximos seis meses no. Pero quién sabe. Puede ser que después. Que Adriana dice que tengo cara de villana. ¿En qué te basas? No sé por qué. A veces la cara no me ayuda. No sé por qué. Ni modo. Mariana Franco, te mando muchos besos. Elisa solo va a tener una hermana. No, tengo dos hermanas de las cuales estoy rayada y feliz de trabajar con ellas. Susana González, con quien había hecho Bailando por un sueño. Entonces, estamos hablando hace muchos años. Y no había vuelto a cruzarme con ella. Y la verdad es que va a ser un personaje divino. Se llama Renata. Su personaje la adoro. Hizo un casting espectacular. Y la verdad es que se merece muchísimo como actriz. Así de este tipo de personajes. Está todo completamente loca. Pero no hay que decírselo. Porque se pone muy mal. Es muy divertida. Es un personaje súper carismático. Y que además va a sufrir un montón. Pero es que sí, me encanta. Porque en estas historias, los locos son los más cuerdos. Y los cuerdos van perdiendo. Se van volviendo locos. Mi otra hermana, a quien no conocía, Alejandra Robles Gil. También síganla. Es una niña preciosa. De verdad que qué sorpresota encontrarme con ella. Y qué bueno porque la tengo que querer mucho. Es mi hermana chiquita. Y es a la hermana a la que tengo que cuidar. Y le pasan un chorro de desgracias desde el principio. Pobrecita. No se imaginan. De esas historias que dices, ojalá nunca me pase. Pero va a ser una historia que está súper loca. Pero yo cuando la leo, quiero que estén juntos. Ya me entenderán. Sí. ¿Qué te encanta la idea de que trabajé con Andrés? Yo también estoy muy contenta. La verdad es que es un tipazo. ¡Joshua! Muchas gracias, querido. Ya no me van a servir las extensiones que me querías dar. Ya tenemos un pelo muy colto. Sí. Dos hermanas. Ya respondimos. ¿En qué horario va a ir para México? Normalmente, hasta ahorita, la información que tengo es que va para las 9.30 en el mes de mayo. Sí. Son 80 capítulos. ¿Cómo se llama el personaje de Andrés? Se llama Leonardo. Es policía. Dame más spoiler. No, 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 no. Híjole, de pronto uno habla y no se da cuenta de que ya estamos spoileando. No, pero no les he dicho nada que no se vayan a enterar desde el primer capítulo. Pero es crucial que lo vean. Oigan, estamos ya en el horario de regreso de comida. Este, justo. ¡Sí, adelante! Ya me tengo que ir. ¿Ya se cambiaron? Ya se cambiaron. Perfecto. Entonces, ahorita nada más me avisan. Subimos a ensayar y así quedará arriba. Súper. Sí, gracias. Así que nada, ya me tengo que despedir. Les mando muchísimos besos. Y pronto me vuelvo a conectar y así estaremos más en contacto constantemente. Ahí les iré mostrando un poquito. Y si de pronto me desaparezco es porque hay que estar enfocados. Y pues de alguna manera las redes sociales nos destinen. Así que bueno, nada. Ya me voy a repasar mi escena porque todo lo hacemos de memoria. Así que la quiero ir a reforzar. Les mando muchos besos. Que tengan un lindo día. Adiós. Adiós.